El campeón de los pesos pesados, Andy, el destroyer Ruiz. Ya tiene todo listo para su pelea contra Anthony Joshua en los Emiratos Árabes Unidos. Y el mexicano aprovechó que anda por allá para agarrar, pues ya saben, como que la muda del desierto. Cheque. A la monda, mira. El Andy nuevo. Vestido. ¡Anda, Andy! ¿Qué puso una sabana? Un tortillero en la cabeza y ya. Un trapo de cocina, pero más bien se disfrazó del cuarto rey mago, ¿no? No hay cuarto rey mago. ¿Cuál es el cuarto rey mago? No, el mago rdito. Es muy bonito, es bonito. Para mí que se equivocó de vestuario y agarró el que le correspondía, Paquita, la del barrio, que es la que va a cantar el himno antes de la pelea. ¡Ah, bien! Ahora, la verdad es bueno cubrirse la cabeza antes de una pelea en la Coliseo, ¿eh? Esta pelea no es en la Coliseo, es en Arabia. No, yo estaba hablando de otra cosa. Cúbranse. Mira, yo nada más le digo que así empezó un buen evidente, ¿eh? Probándose vestidos largos, así que... ¡Uy! Aguas, Andy. Ojalá esto no sea un presagio de que a Andy en la pelea le van a dar cura de árabe. ¡No! Y bueno, al parecer, anoche encontró el amor en el desierto. ¿Ah, sí? Sí, en el desierto árabe. ¡Ok! Ahora, yo la verdad, no sé ustedes, pero yo veo como que a Andy ya se le subió un poquito, como que está cegado de poder, ¿no? ¿Te refieres a Andy Ruiz? No. ¡Ah! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.